cordial saludo estimados amigos de la tienda de Juanca hoy vamos a ver una macbook pro como conectarle un cargador genérico cuando ustedes hayan botado el original vamos a ver la parte de atrás dice salida 20.2 4.3 amperios entonces podemos buscar un cargador genérico con conector tipo C para usarlo entonces vamos a usar en este lado un cargador que hemos encontrado que viene 20 voltios 3 amperios la salida como podemos ver nos sirve siempre y cuando pues tenga el mismo voltaje no importa que tenga menor amperaje nos puede servir y trae conector tipo C luego vamos a mirar que la macbook pro trae todos los puertos tipo C entonces vamos a conectar el adaptador a uno de estos puertos tan pronto lo conectemos conectamos a la corriente y vamos a ver que empieza la carga de el portal esto es muy sencillo esto es para mostrarles a ustedes que también pueden usar cargador de genéricos cuando les pierda el cargador de la macbook saludos a todos inscribanse a nuestro canal